Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida Con ese proceder, no vas a padecer, de lástima me das atrevida No me sigas más atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar Y con el sonido Sonido de Puebla Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida Con ese proceder, no vas a padecer, de lástima me das atrevida No me sigas más atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más atrevida No me sigas más No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar con mi vida Deja de jugar con mi vida No me sigas más atrevida No me sigas más atrevida No me sigas más atrevida Gracias.